Una muy positiva reunión con las dirigentes de todos los comités, que ya son 7, 8, del proyecto habitacional del sector La Lancha de la comuna de Angol. Estuvimos con la concejala Margaret Molina, también con los representantes de la IDECO y la encargada de vivienda y la PEDE Municipal. La idea es poder, de alguna manera, seguir acompañando el proceso de transferencia de este terreno, que va a tener la capacidad de poder albergar a más de mil viviendas, es decir, solución habitacional para mil familias angolinas, donde tenemos una escasez enorme de terreno. Esto ha ido avanzando, ya afortunadamente el Servio hizo la solicitud formal con todos los antecedentes requeridos. El compromiso de la Ministra es poder darle prioridad absoluta a este proyecto, que entre los próximos 15 días, es decir, antes del fin del mes de agosto, esto esté aprobado por la Comisión Regional de Enajenaciones, que luego, no es cierto, se firme el decreto por parte de la Presidenta y después entre rápidamente a la Contraloría, porque probablemente tenga que ir a toma de razón. Pero el compromiso es que esto, a más tardar, a fines del mes de octubre, ya esté a nombre del Servio, y van a entregar un permiso provisorio para que pueda, sin perjuicio de que este trámite esté pendiente, se puedan hacer las postulaciones a los subsidios habitacionales en la primera etapa, digamos, del desarrollo de este proyecto. ¡Gracias!